¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un grito de alegría! ¡Qué deseo, Iglesia! ¡Vamos! Eres Dios Altísimo, el Omnipotente Bajo tus obras, confiado a mí, daré Eres Dios Altísimo, el Omnipotente Bajo tus obras, confiado a mí, daré Te buscaré Señor y tú, y tú me librarás Te llamaré Señor y me responderás Me deslaciarás de larga vida y de tu salvación Yo cuento puesto en ti, todo mi amor ¡Eres Dios Altísimo, el Omnipotente Bajo tus obras, confiado a mí, daré ¡Gracias! 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 De larga vida y de tu salvación ¿Por cuánto? ¿Por cuánto puesto en ti todo mi amor? Eres lo certísimo Eres lo certísimo Eres lo certísimo Con tu solidad confiado habitaré ¿Cuánto está confiado? Eres lo certísimo Eres mi potente Bajo tus sombras confiado habitaré Bajo tus sombras confiado habitaré Bajo tus sombras confiado habitaré ¡Arriba! Confiado habitaré Vamos, vamos, vamos Celebramos, celebramos al Espíritu Santo Y a más las temperaturas, más movimiento ¿Sí? Usted tiene que entender que si se está sacando abrigo Abrigo es porque está haciendo bien en esta noche Porque ponemos en práctica darle la bienvenida al Espíritu Santo ¿Sí? ¿Por qué no da un grito de alegría? Y me ayuda a declarar de que Corrientes es la ciudad que Dios eligió para cumplir sus planes ¿Por qué no me ayuda a declarar que esta ciudad está repleta de la presencia de Dios? ¿Sí? Que sus amigos, que su familia va a venir a este lugar y va a conocer a Jesús ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos están confiados? Amén Ayúdame a declarar, declaro bendición sobre mi ciudad Tu presencia está en este lugar No saldré de la misma manera Tu palabra transformará mi mente y mi corazón Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Confieso que es casa de Dios Y escalera al cielo Vamos iglesia, celebremos al Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 y lléname de ti Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 y llevamos silencia Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 y lléname de ti Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 y lléname de ti Este corito es para alabar a Dios Si tú le alabas también Sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo Se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo Se está derramando en mi corazón Estaban todos unánime en ruego y oración Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Estaban todos unánime en ruego y oración Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Vamos, seguimos de fiesta, ¿amen? Así las palmas Todos juntos Pobre vida, tú cambiaste al encontrarnos en la cruz Desde el cielo tú llegaste para mi mano tomar Me vestiste con amor, con ropas de salvación Me vestiste con amor, con ropas de salvación Bailando al ritmo de tu corazón 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 A ver, ¿cuántos están felices en este lugar? A ver, este grito de alegría. Bailando. Let's go. Let's go. Al ritmo de su corazón. Let's go. Let's go. Al ritmo de su corazón. Hoy es el día, hoy es la oportunidad que tenés para decidirte por Dios. No dejes pasar. Es aquí, es ahora. Mueve en mí, Dios, haz tu obra. Muévete con tu poder sobrenatural. ¿Lo crees? ¡Vamos! Necesito acercarme. Yo deseo embriagarme. Con tu amor y tu poder sobrenatural. Mueve en mí, Dios, sobrenatural. Mueve en mí, Dios, sobrenatural. Vamos faltando. Vamos faltando. Muévete en mi vida. Muévete cada día. Muévete con tu poder sobrenatural. Muévete. ¿Es el pájaro? Explota la Cantra. Ahora se grita Alegría. Vamos saltando, vamos saltando ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Vamos a seguir bailando Puedo mover un pie, el otro pie Si no sabe bailar, mírele al de al lado y cópiele Si no le van muy bien los pies, vayan con las manos así ¿Sí? Cantamos Quiero estar en ti, quiero estar en ti Agradecemos tu presencia, agradecemos tu amor Vamos, dílese una vez más Una vez más, una vez más Tú en mí, ayudándome Una vez más, una vez más Tú en mí, ayudándome Una vez más Una vez más Tú en mí Tu amor no se rinde Tu amor no se canta Una vez más Una vez más Tú en mí, ayudándome Arriba Arriba Lleno 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 del Espíritu Santo Hermano lleno de espíritu santa hermano lleno de espíritu santa hermano Sigan llenos del Espíritu Santo ¡Vimos con las patas! ¿Pueden tomar sus asientos? Tú cumples tus promesas Tú cumples tu palabra El cielo y la tierra creó De la tierra Él nos levantó Aliento sapló Su imagen nos dio Y en su reino Él nos abrazó El cielo a la tierra amó Y la tierra su amor traicionó El cielo lloró Pecado manchó El propósito de la creación El cielo en la tierra nació Como un hombre a un hombre a un pesebre llegó Como un hombre creció El hijo de Dios al perdido su amor Extendió El cielo a la tierra abrazó Con milagro su gloria mostró Enfermo sanó Hambriento sació Como fuego en la noche brilló Aleluya Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos El cielo en la tierra El cielo en la tierra murió Cada gota de sangre vertió Clamando perdón Para el pecador en la cruz La esperanza venció El cielo en la tierra triunfó Del infierno las llaves tomó En gracia y justicia En gracia y justicia El resucitó Toda gloria Jesús Nuestro Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Tú eres Eres el cielo En la tierra Para tu ayuda Emanuel Eres el cielo Que en la tierra Venga en tu fuego Emanuel Eres el cielo Que en la tierra Trae tu reino Emanuel Tuya es la gloria Para siempre Rey eterno Emanuel 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 Lo pueden sentir En cada latir Despertando Despertando Su reino En ti El cielo El cielo a la tierra Vendrá Y la historia Completará Pero al esperar Podemos cantar El cielo El cielo en la tierra Aquí está El cielo a la tierra Llegó Gracias El Espíritu El Espíritu Lo puedes sentir En cada latir En cada latir Despertando Su reino En cada latir En cada latir En cada latir ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu De Dios? Soy sano Sé que el Espíritu Sé que el Espíritu De Dios Viviendo En mi Está Espíritu Santo Cae como Fuego Y consume Lo que No es Tuyo Espíritu Santo Cae como Fuego Y consume Lo que No es Tuyo ¿Dónde está El Espíritu De Dios Hay vida? ¿Dónde está El Espíritu De Dios Hay perdón? ¿Dónde está El Espíritu De Dios Hay guía? ¿Y dónde está El Espíritu Hay salvación? Vamos Espíritu Espíritu Santo Cae como Fuego Y consume Lo que No es Tuyo Espíritu Santo Cae como Fuego Y consume Lo que No es Tuyo ¿Cuántos Lo creen? ¿Dónde está El Espíritu Santo? Hay paz Hay perdón Hay vida Hay guía Amén Y esta estrofa Es fundamental Para esta noche Porque nos recuerda Los regalos Del Espíritu Santo Dónde está El Espíritu De Dios Está el cielo Dónde está Su Espíritu Esperanza Hay ¿Dónde está Su Espíritu? Yo tengo Futuro Pues ¿Dónde está Su Espíritu? Es Mi hogar ¿Dónde está El Espíritu De Dios Está el cielo ¿Dónde está Su Espíritu? Esperanza Hay ¿Dónde está Su Espíritu? Yo tengo Futuro Pues ¿Dónde está Su Espíritu? Es Mi hogar Pues ¿Dónde está Su Espíritu? Es Mi hogar Pues ¿Dónde está Su Espíritu? Es Mi hogar Tu presencia Es El cielo Para Mi Tu presencia Tu presencia Es El cielo Para Mi Vamos Cándole Tu presencia Es El cielo Para Mi Te puedes poner de pie Y decimos Y decimos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es El cielo Para Mi Oh Cristo Oh Cristo Espíritu 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 Tu presencia Es El cielo Para Mi Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es El cielo para ti. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y recibí el milagro que viniste a buscar. Y recibí la sanidad que viniste a buscar. Recibí el abrazo que viniste a buscar. ¿Lo crees? Sé que viniste a buscar una respuesta. Y hoy definitivamente en el día que honramos una vez más al Espíritu Santo, Él te dice yo soy la respuesta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Uf. Dicen que Dios tiene sueños. Ocho billones de sueños. Dicen que Dios es uno de ellos. Dicen que hay una casa en donde Cristo pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes cuidar si te atreves a creer. Vamos, iglesia. Dicen que Dios es uno de ellos. Vamos, iglesia. Dicen que Dios es uno de ellos. Todos a la mesa. Nadie queda afuera. Ya no hay tiempo que perder. Esa es la promesa de gracia y vida eterna. Ya no hay nada que perder. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el Rey quiere verte. Dicen que hay un banquete inagotable y creciente. Dicen que el Rey quiere verte. No hay nada que perder. Esa es la promesa de gracia y vida eterna. vida eterna, ya no hay nada que temer, todos, todos a la mesa, nadie queda afuera, ya no hay nada que perder, esa es la promesa de mi gracia y vida eterna, ya no hay nada que perder, vamos ya no hay nada que perder, ya no hay nada que perder, dicen por ahí Dios tiene sueños, ocho millones de sueños, dicen que eres uno de ellos, mira qué hermoso destello en este, mira qué hermoso destello en este un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, más al rey no le importó su condición bienvenido hijo mío, declaró y el lisiado en la historia, era yo gracias dale fuerte, ese aplauso en agradecimiento muy buenas noches iglesia, cómo están venimos, están preparados para la segunda parte yo pensando en lo que estábamos cantando recién, yo decía creo que no hay más nada que decir creo que cada uno tendría que levantarse y traer todo sin decir nada, sería como agregar sin necesidad pero si aún así usted se distrajo y no pudo entender bien el mensaje que estuvimos cantando Dios viene acá a reforzarle nuevamente no sé quién está, Luquita si estás por ahí apagame todo lo que no sea este micro por favor justo estamos, me falta mi otro sonidista está de viaje haciendo un trabajo así que bien, quiero compartir con ustedes qué quedó en claro la reunión pasada sin fe, qué pasaba era imposible agradar a Dios ahí está mejor, bien, perfecto y habíamos dicho que ofrendar y diezmar es un acto de fe por lo cual si no lo hacemos es imposible agradar a Dios así que hoy una vez que ya sentamos ese principio fundamental creo que voy a cambiar de micro porque me parece que este es apagame el que dice Enzo hola, hola a ver sí, ahora está mejor bien, gracias sí, creo que ese es justo el que está haciendo eso es un tema aprovecho rápidamente que estamos teniendo problemas por la cantidad de dispositivos móviles que están encendidos ¿sí? la realidad es que al estar allá en el fondo la antena todo tipo de señal que se está moviendo provoca interferencia sería genial que podamos apagar o ponerle por lo menos en modo avión cosa de que el teléfono no esté recibiendo ni enviando señal para poder evitar este tipo de interferencia porque es un dispositivo inalámbrico que se maneja por una señal ¿estamos? gracias ese comentario aparte bien buenísimo bien entonces hola bien ¿qué quería decirle? vamos a subir un poquito más la vara y quiero compartir algo en Génesis capítulo 3 versículo 4 perdón 4 4 no 3 4, 4 ¿sí? pasaje súper conocido le leo súper rápido y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? si bien hicieres no serás no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a tu puerta con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él esa última frase yo dije a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él wow ¿qué hacemos cuando no entendemos don señor Andrés? vamos a diccionario vamos a otras versiones rápidamente para poder entender qué es lo que quiso decirle Dios ahí primero le dijo que si no haces bien el pecado está a la puerta en otras versiones dice está al acecho esperando ahí agazapado dice como un león para atacar ¿sí? y dice que a ti será su deseo dice el pecado puede controlarte dice en otras versiones ¿sí? no solo que está al acecho sino que puede controlarte pero ahí le dice Dios pero vos podés dominarlo eso quiere decir enseñorearte de él vos podés ser el señor de él ¿sí? entonces ¿qué podemos remarcar acá rápidamente? ¿sí? dice y de esto es lo que quiero hablar que Abel trajo lo primero el primogénito ¿sí? y yo aprendí estuve estudiando me encanta el pastor Robert Morris ¿sí? y en una serie que él llama una vida llena de bendiciones dice lo primero es lo primero ¿sí? no es lo primero es lo segundo lo primero es lo último no existe eso es primero es primero ¿sí? no hay otra cosa y hay una bendición especial y hay un orden esto es una ley de Dios así como hay leyes que usted dice la ley de gravedad que dice que todo objeto que yo dejo caer va a ser atraídos al centro de la tierra con una velocidad ta 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 ¿sí? dijo Newton todo se va a caer ¿sí? cuando una cosa choca con otra ¿sí? reaccionan con una fuerza inversa ta 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 todo hay leyes que ocurren que nosotros no podemos hacer nada sucede con Dios pasa lo mismo hay leyes que él dice lo primero es lo primero y al que me trae lo primero a mí yo le voy a bendecir así funciona ¿sí? no hay otra manera ¿sí? y usted va a decir no pero que no es tan importante yo espero gasto todo y ahí veo y no pero yo guardo y no no lo primero es lo primero ¿por qué? porque lo primero bendice al resto y no al revés ¿sí? dar primero es un acto de fe ese es el punto número uno ¿por qué? porque si yo ya gasté todo y después digo bueno con esto que me sobró voy a dar mi ofrenda y voy a diezmar ya no es un acto de fe primero y principal porque es un 99% poco probable que usted después que gaste todo le quiera dar a Dios ¿sí? o sea sáquese esa excusa de su cabeza no no pero yo gasto le pagué todas mis cuentas y con lo que no si no le dio de entrada no le va a dar después ¿sí? bien y me encantó esta frase que dice que me la robé al pastor Morris nunca tendremos para dar hasta que lo hagamos ¿por qué? porque siempre vamos no pero tengo que pagar mi cuenta primero no pero mi teléfono no mi tarjeta no pero este no pero allá vino más caro está subiendo la inflación ¿sí? entonces nunca le vamos a dar si no damos primeramente a él es un punto número dos es una ley de Dios poner al primer lugar y él no dará todo lo demás Mateo 6.23 poner a Dios en primer lugar y él nos va a añadir todo el resto ¿sí? punto número tres cuando no hacemos como debemos se nota en nuestras caras le dijo Dios ¿qué le pasó? ¿por qué está así tu carita? le dijo a Caín y algunos dicen no ellos me investigan acá la iglesia me investiga y sabe si yo no diezmo o no ofrendo no es necesario nosotros le vemos entrar ¿sí? y ya vemos su cara cómo está está preocupado está afanado porque no le alcanza porque no sabe qué hacer porque las deudas parece que le superan ¿sí? una persona puede tener deuda tiene que pagar la tarjeta pero cuando da primero a Dios está tranquilo porque sabe que Dios le va a proveer en todo lo demás el pastor morre y dice ni bien viene a hablar alguien yo le digo está ofrendando estás diezmando ¿sí? y si me dice que sí ahí vamos a lo que sigue si me dice que no anda a ofrendar diezmá y después volvé y ahí arreglamos porque si usted no puede poner en primer lugar lo que le corresponde no va a poder solucionar ninguna de las otras áreas de su vida ¿sí? bien punto número cuatro Dios bendice económicamente y reprende al devorador ¿sí? hay dos tipos de bendiciones ¿sí? Dios nos va a dar la bendición económica que necesitamos pero a su vez nos va a dar la bendición de reprender al devorador para que ese 90% que nos queda más la ofrenda que tenemos que dar ¿sí? no lo gastemos de mala manera ¿sí? no venga no sé alguien ni nos robe nos estafe no venga más caro perdamos la plata ¿sí? lo que sea son dos tipos de bendiciones ¿sí? por eso es importante que nosotros le demos en primer lugar para asegurarnos que con el 90% que nos queda sí nos alcance y que no venga que no sé justo metí la plata en el lavarropa se me rompió todo perdí mi teléfono alguien me estafó me hackearon mi cuenta no sé miles de cosas que hoy pasan y por último me encanta este punto mejor es un 90% bendecido que un 100% maldecido ¿sí? ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? porque para Dios hay dos opciones o está bendecido o está maldecido no existe medio bendecido o medio maldecido ¿sí? usted no yo estoy medio maldecido nomás no o está bendecido o está maldecido es uno o lo otro si usted hace como le dijo a Caín si vos haces bien te va a ir bien si haces mal te va a ir mal ¿sí? si haces bien vos vas a controlar el pecado ¿sí? y no te va a acechar vas a estar protegido pero si haces mal ahí está el león preparado así afilando sus dientes para entrarle con todo y él le va a dominar a usted no al revés ¿amén? ¿sí? primero es lo primero primero es Dios ¿sí? les dejo rápido porque ya tengo mis 12 minutos que justito solamente le digo algunos ejemplos para que vayan a leer ¿sí? ejemplo número uno Jacob prometió sin tener ¿sí? le dijo yo te voy a dar todo el diezmo de lo que vos me des ¿sí? no tenía nada o sea usted no puede decir yo no tengo nada para darte bueno hoy comprometase como lo dijo Brian una vez yo quiero darte ¿sí? sin tener nada y él se lo dio Abel trajo lo primero sin saber si su oveja iba a tener después eso es fe ¿sí? por eso es importante Abraham ofreció a Isaac siendo su único hijo ¿sí? él ya siendo viejo pero creyendo que Dios si aún se lo entregaba lo podía devolver y después podemos ver cómo sigue cómo se multiplicó el pueblo dice que Faraón le oprimía tanto al pueblo y más crecía y se multiplicaba esa es la bendición de Dios ¿sí? y por último la viuda le dio primero a Elías y podemos ver que le bendijo económicamente y también versículos más adelante de lo que compartimos le salvó a su hijo que se había muerto eso es reprender al devorador amén oramos Señor te doy gracias por tu bendición por todo lo que has hecho por lo que nos enseñaste en esta noche te pido que tu principio quede grabado en este momento Señor en sus corazones que siempre es mejor darte lo primero a vos Señor te doy gracias porque sé que sos vos el que está hablando a cada uno de estos corazones y sé que acá hay un pueblo que entiende que va conociendo Señor y que va a seguir probándote Señor que va a seguir Señor trayendo su ofrenda sus diezmos y pronto va a contar de sus milagros que tú has hecho en su vida en el nombre de Jesús amén muy buenas noches iglesia que les bendiga voy a invitar a nuestros oradores como están que fresco no cuando están agradecidos por el frío lindo el frío no ahí vienen nuestros estamos todos embonchados que no vamos a poner no todos somos agradecidos adiós si que lindo estar con ustedes me gustaría antes que saluden compañeros que les parece si le damos un fuerte aplauso a aquellos que nos están visitando en este lugar y a aquellos que están conectados en la cámara que Dios les bendiga dele fuerte fuerte y un aplauso para ustedes también que a través del frío usted está acá en el mejor lugar ahora sí sé quién va a saludar primero hola buenas noches ¿cómo están? ¿bien? ¿con frío? hoy hace frío pero estamos aquí así que bienvenido a los valientes que pudieron estar y a todos los que están conectados a través de la plataforma youtube hoy nos visita mi cuñada con su nena así que bienvenido y a todos los que están en esta noche muy bienvenido porque Dios tiene una palabra para ustedes hoy vimos como y estuvimos cantando que un poquito del cielo está aquí en este momento cantamos ese cielo trajimos a esta tierra lo podemos alabar y glorificar el nombre de Dios su Espíritu Santo está en medio de nosotros ¿lo creemos? entonces vamos a estar atentos allí con nuestros oídos porque Dios tiene una palabra para darte en esta noche ¿qué es? hola buenas noches ¿cómo están? parece que el frío nos trajo a todos como cuando nos suele traer el calor que Dios les bendiga que honra que privilegio y que oportunidad poder estar con los pastores de mi parte es una alegría inmensa y saludamos a las personas que están acá a los amigos a los hermanos saludamos a la gente de Paso de los Libres que sabemos que hay oídos y ojos mirándonos en Buenos Aires hay personas amigos familiares en Santa Fe así que están ahí atentos como dijo Andrés es el Espíritu Santo está en el sur nos están mirando y fuera del país también y si esta repetición la estás viendo quedate enganchate porque hay palabra de Dios hay palabra de vida y está la persona del Espíritu Santo queriendo decirte algo esa persona maravillosa el Espíritu de Dios que por eso y por él estamos acá y podemos estar nosotros acá así que una alegría inmensa de poder compartir esta noche Buenas noches a todos Dios les bendiga es una una linda noche a pesar de que yo creo que muchos están en su casa en este momento cerca de una estufa seguramente pero gracias a todos los que apostaron a estar en la presencia de Dios para escuchar lo que Dios tiene para decirnos Dios dice que no es deudor de nadie si usted hizo un esfuerzo por estar hoy aquí en este lugar porque tuvo fe de venir hasta este lugar porque dijo Dios algo va a hablarme Dios dice que siempre está esperando que nosotros hagamos la iniciativa pero él está más interesado todavía en nosotros Dios su vida por nosotros imagínese si Dios no está interesado por los hombres si no está interesado por mi vida lo de Dios es individual es personal con nosotros no pudo venir alguien en tu lugar no tuviste que venir vos porque Dios quería hablarte a vos Dios quiere hablar conmigo lo de Dios con el hombre es ultra personal así que esta noche seguro que vamos a disfrutar de todo lo que tenemos preparado para compartir vamos a seguir hablando de un poco lo que vinimos hablando la semana pasada así es hoy vamos a hablar nuevamente de la persona de la mejor persona es el Espíritu Santo que está con nosotros en la tierra ahí le pusimos mi persona favorita es su persona favorita yo creo que él nunca se rinde ¿sí? él siempre está entusiasmado él tiene expectativa con nuestras vidas porque todos los que estamos acá y todos los que nos escuchan tenemos un potencial que él cargó de nosotros ¿sabían ustedes? él cargó un gran potencial y hoy me vino hablando de esto del potencial y siempre Dios nos habla ¿no? y me vino este pensamiento y de acuerdo a este pensamiento también me puse a hablar con él y a a rogar que porque él puso dones dice en la escritura ¿sí? en las personas y acá puede haber dones de sanidad por ejemplo de milagros de señales y prodigios ¿sabían ustedes? son esos regalos que Dios nos da ¿no? y el asunto está encontrar en la persona que Dios cargó eso aún ustedes que están acá no saben lo que Dios cargó pero el Espíritu Santo en este proceso en este viaje en esta aventura te puede revelar lo que él cargó en tu vida yo no sabía que era pastor y sin embargo un día me dijo vos sos un pastor y lo creí por eso estoy acá en este lugar compartiendo con ustedes ¿sí? así que tenemos una gran aventura y expectativa para conocer que Dios puso en ustedes les vuelvo a decir aquí palabra de ciencia palabra de fe ¿sí? de sabiduría de inteligencia muchas cosas el asunto es que usted tiene la responsabilidad de parte de Dios de haber de buscar y hacer que eso aflore ¿estamos de acuerdo? bueno hoy queremos hablarte en la escritura el Espíritu Santo representa a varios símbolos ¿sí? el fuego el aceite el viento la paloma y agua ¿escuchó? ¿sí? varios símbolos él se manifiesta de diferentes maneras y hoy te vamos a hablar de este desde hoy te vamos a hablar del agua ¿estamos de acuerdo? ¿sí? el agua es un elemento indispensable para la vida es así ¿no? siempre escuchamos que los médicos nos dicen tomen agua tomen agua levántese y tome agua y al mediodía tome agua antes de acostarse tome agua y no le hacemos caso no le hacemos caso nos cuesta tomar agua es más fácil tomar Coca-Cola dos litros de agua se aconseja tomar dos litros de agua pero ni medio litro tomo yo tomo mucha agua a través del mate algunos me dicen no es lo mismo en el invierno en el invierno no se nota mucho más quien no toma agua porque al no tomar agua uno se arruga más ojo con lo que no están tomando agua ahí va un tips ahí va un tips para que no se arrugue ustedes verán ustedes verán que las frutas desecadas o como la pasa de uva por eso tiene ese aspecto la pasa de uva es una uva deshidratada entonces cuando no toma agua es como una pasa de uva deshidratada así es esto es muy aplicable a lo que estamos por hablar esta noche acerca de que el espíritu santo también se lo representa como el agua exactamente así que él es muy indispensable para nuestra vida espiritual vieron como está conectado no es cierto el agua natural con el agua espiritual es el espíritu de dios así que vamos a leer en juan el capítulo 7 hoy tengo otro leedor acá o lector que va a ser ricardo pan capítulo 7 el versículo 37 38 y 39 vamos a leer y vamos a ver que nos dice estos versículos si y que nos está diciendo jesús perdón en el último y gran día de la fiesta jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque jesús no había sido aún glorificado reina valera reina valera vamos a poner en el tv está muy bueno también lo que dice vamos a pedir que ahí está en el último día del festival el más importante jesús se puso de pie y gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que crea en mí puede venir y beber pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva con la expresión agua viva se refería al espíritu el cual se le daría a todos a todo el que creyera en él pero el espíritu aún no había sido dado porque jesús todavía no había entrado en su gloria que bueno y me encanta vamos al primer versículo que dice dice el último día del festival que bueno es cierto me hace acordar mucho nuestra juventud como jóvenes todavía pero vamos a decir unos añitos atrás vivíamos diciendo vamos a hacer un festival cuando hacíamos música y todo eso o era solo música que hacíamos festival y me encanta esto en el último día del festival el más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud todo el que tenga sed puede venir a mí hoy podemos venir a Jesús hoy podemos venir a Dios hoy todavía tenemos oportunidad porque la gracia de Dios es un regalo que está ahí al alcance de todos lo que estamos acá lo que nos están escuchando Dios quiere hacer grandes cosas así que Dios hoy nos quiere ofrecer esa agua esa agua que nos va a saciar ¿no es cierto? al corazón y pusimos ahí un punto que el corazón es insaciable el corazón nunca se sacia dice la escritura nunca somos insaciables y justamente eso está ahí puntual porque Dios quiere ocupar ese lugar en nuestro ser en nuestro espíritu ¿no? esa parte de él que él se va a ocupar de nosotros sí y fíjense la locura de Jesús en un momento cuando todos estaban de fiesta él se para y da esta expresión y dice en esta versión a los gritos y Jesús sigue invitándonos sigue gritándonos a nuestros corazones sigue prestándote atención aunque a veces decimos no nadie me da mi artículo nadie se interesa por mí Jesús se interesa por vos y si estamos aquí en esta noche para hablarte y contarte de esta bendición del Espíritu Santo de este regalo que todavía allí decía era una fiesta ¿saben que los judíos siempre hacían grandes fiestas como nosotros? a nosotros nos gustan las fiestas o sea a ustedes creo que les gustan las fiestas a todos nos gustan las fiestas dice que Jesús en esa fiesta él se puso de pie la mayoría de los judíos siempre habían tres fiestas importantes que ellos tenían que ir la fiesta de la Pascua la fiesta del Pentecostés que es lo que estábamos viendo la semana pasada y en esta fiesta que era la fiesta de los tabernáculos eran las fiestas importantes para ellos pero donde que se reunían una gran multitud de personas si o si tenían que ir a Jerusalén y Jesús que era una estratega y sigue siendo una estratega por excelencia aprovechaba esa oportunidad y hoy no es una casualidad que vos esté aquí en esta noche no es una casualidad que puedas estar mirándonos allí a través de esta plataforma porque Dios te está invitando te está llamando Él quiere que puedas tener un corazón que brote allí del interior porque ahora ya no es algo externo sino algo interno ya la palabra está en tu corazón ahora como decía Gustavo tiene que empezar a florecer y a brotar del interior de nuestras vidas en nuestro corazón cuando nosotros empezamos a manifestar lo que Dios tiene en nuestras vidas cosa extraordinaria vamos a hacer esta ciudad va a conocer más de Dios esta ciudad va a poder experimentar ese avivamiento que todo el tiempo lo estamos proclamando porque tenemos esa agua no sé por qué elegimos el agua justo ahí que hace frío pero el agua es importante no solamente para tomar sino para bañarnos y qué nos hace el agua cuando nos bañamos nos limpia nos purifica era un ritual también que ellos lo hacían pero Jesús viene a cambiar todo el sistema a presentar una contracultura a lo que ellos estaban acostumbrados a los rituales que ellos ya lo hacían de memoria ahora Jesús dice yo te vengo a ofrecer un agua nueva un agua que va a ser para que pueda brotar en tu corazón eternamente y para siempre y esa agua está aquí en esta noche quiere saciar tu corazón porque es cierto somos insaciables somos siempre personas que deseamos más y cuando tenemos queremos otra vez y no nos cansamos el mundo vive así pero nosotros también vivimos así siempre anhelamos más y no está malo anhelar tener las cosas pero tenemos que dejarle que el Señor guíe nuestros pasos que guíe y que nosotros podamos tener ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas en estos días estaba leyendo y me gustó una frase dice que cuando nosotros le queremos hacer reír a Dios ¿qué tenemos que hacer? ¿sabes qué tenemos que hacer? contarle nuestros planes porque cuando le contamos nuestros planes a Dios Él se ríe porque el plan que tiene Dios para nuestra vida es mucho más grande nosotros somos tan limitados y decimos queremos esto queremos esto queremos esto pero Dios tiene muchísimo más cosas para darnos así que si le quiere hacer reír a Dios cuéntele sus planes porque Dios tiene muchísimo más para darte y hoy es una noche donde que Dios te quiere dar así que allí atentos porque en cada palabra que uno va soltando usted tiene que ir agarrando tomándolo porque llévelo a su corazón llévelo a su mente y llévelo también después a la acción hablábamos del tema del agua ¿no? qué cosa básica esencial primordial para nuestras vidas como seres humanos y te guste o no tomar agua tenés que tomar receta del médico desde chico receta por tu salud por lo que sea recién acaba de decir Andrés con el agua nos bañamos agua tomamos el agua usamos para cocinar también para limpiar nuestros alimentos qué cosa básica ¿no? entonces yo me remonto y digo automáticamente mi cabeza conecta lo único que necesito es el agua para poder vivir Claudio somos 60 70% de líquido en el cuerpo 70% un poco más incluso cuando uno es recién nacido el porcentaje de agua es mucho más alto cercano al 80 o más porcentaje de agua cuando nacemos y después cuando va pasando el tiempo vamos perdiendo agua vamos ganando músculo vamos deshidratándonos y vamos a por eso es que los bebés son rozagantes rosaditos gorditos la piel tensa cuando uno se va poniendo más grande más grande cada vez es más chico más deshidratado más arrugadito o sea que tiene que ver mucho con el agua mira si lo llevemos al plano espiritual Jesús gritando en un festival nosotros lo hacemos todos los sábados porque para nosotros es una fiesta todos los sábados cada vez que nos reunimos los chicos los salmistas la banda los cantantes están diciendo es una fiesta hoy es sábado hoy tenemos fiesta Gustavo también suele decir hoy es nuestra fiesta Claudio hoy es sábado hay fiesta y es como que si el Señor está acá a los gritos todo el que quiera venir puede venir a mí puede venir y tomar y beber de mí y realmente es todo lo que necesitamos algo tan básico figurativo ¿no? pero como como Dios se las ingenia para para darnos para darse a entender para que nuestra mente finita pueda captar lo que es la vida del Espíritu el sábado pasado hablábamos del Pentecostés del libro de los hechos el primer día la venida la venida del Espíritu Santo escuchar a ese Pedro transformado la primera iglesia una bomba cayó una bomba en Jerusalén todos llenos y es realmente vivir eso como cristiano como creyente como hijo de Dios es todo lo que necesitamos el Espíritu de Dios Jesús dijo y la pastora Gloria leía el sábado pasado el mundo no le conoce ni le interesa no tiene ni idea para ellos es una locura pero para nosotros dice que somos hijos de Dios es todo lo que necesitamos es todo lo que necesitamos al Espíritu de Dios como el agua como el agua a mi lo que me llama la atención de que Jesús estaba hablando en un grupo que eran todos conocedores o posiblemente personas que sabían acerca de la Torah y de todos los rudimentos es más estaba en un festival que había sido instituido le estaba hablando que quiero decir con esto que hay muchas personas incluso dentro de las congregaciones que no toman agua que esperan a que pase un determinado tiempo que solamente usted piensa que esto solamente usted puede tomar algo los sábados o los fines de semana pero Jesús estaba levando mucho más la vara y diciendo esto puede ser una cosa de todos los días un estilo de vida exactamente y claro si yo como todos los días usted también toma agua todos los días y lo que más me gusta es de que estamos hablando de cosas que vienen de arriba totalmente gratis a quien no le encantan los regalos y las cosas gratis además de eso lo de Dios no existe en lo que Dios te ofrece no existe en ningún otro lugar porque lo de Él es sobre lo natural y nosotros estuvimos cantando que Dios es un Dios sobrenatural lo que más me gusta que está acá en este pasaje dice Él dice venga a mí beba y el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva o sea no solamente para vos sino que también vas a empezar a dar el sábado pasado cuando leíamos a Joel Joel decía en los últimos días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne derramaré yo les decía es como uno tira un balde con agua en el patio seco en el interior del chaco no sabe cómo se absorbe el agua así o tire agua en la arena cómo se absorbe el agua esa es la forma que Dios tiene figurativa para que nuestra mente tan finita y tan limitada pueda entender lo que Él está queriendo hacer con nosotros es hidratarnos con su presencia derramar de su presencia sobre nuestras vidas nuestras capacidades de entender lo que Dios está queriendo decir y que puede hacer en nosotros no lo podemos entender todo un poquito entendemos y ese poquito que entendemos cuando estamos en la presencia de Dios siendo llenos del Espíritu Santo el hombre no se quiere ir más de su presencia el hombre que tiene una experiencia con Dios no quiere otra cosa se olvida de todo así que es una linda experiencia para tenerla ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿qué significa que el Espíritu Santo puede llenar y saciar mi vida? ¿qué es esto? es un misterio Dios revelándose a los hombres con grandes misterios desde arriba cosas que no han sido reveladas ni han llegado al corazón de nadie a tu corazón de esta noche está llegando puede ser saciado esa sed de éxito esa sed que tenés de ser un profesional esa sed que tenés de ser exitoso en tu familia exitoso como padre exitoso como vecino todo eso está diciendo Jesús cuando Él dice que tu interior puede correr un río qué buena propuesta y todos los días podemos ser llenos del Espíritu ¿sabe cómo? exactamente como tomar agua ¿sabe cómo? cuando usted lee la palabra cuando usted habla con Él cuando usted tiene el oído también para escucharle porque Él nos quiere ocupar a nosotros ¿sí? quiere utilizar nuestras vidas vieron que siempre estamos diciendo tenemos que rogar o pedir o orar por las personas que necesitan Dios está muy interesado de que nosotros siempre estemos pendientes de otras personas que están necesitando nosotros somos el canal somos la esa guía o esa vía también esa bendición para esas personas entonces Él nos necesita pero si nosotros estamos muy ocupados desenfocados muy afanados ¿sí? con nuestros temas con nuestra situación difícilmente podremos escuchar la voz del Señor ¿sí? la voz del Espíritu Santo y no estoy queriendo decir que no nos ocupemos de aquellas cosas que hacemos diariamente pero siempre que uno tenga el corazón dispuesto en algún momento usted va a escuchar va a ver algo también ¿sí? de que hay personas que necesitan y necesita nuestra oración entonces cuando usted día a día le busca de corazón va a empezar a ser lleno del Espíritu de Dios ¿sí? lleno del Espíritu de Dios por eso estamos hablando esta noche de esta agua ¿sí? que quiere brotar hoy Ricardo decía ¿por qué decimos hay fiesta? porque brota de nuestro corazón queremos gritar a los cuatro vientos que tenemos el gozo de Dios yo tengo el gozo de Dios y siento que es esa agua que estamos hablando ¿sí? y que yo la tengo que provocar también ¿estamos de acuerdo? ustedes la tienen que buscar la tienen que provocar para que esa agua salte ¿sí? se mueva una vez escuché cuando hace muchos años escuché que si yo no doy esa agua mi agua que está acá se va a estancar ¿y qué pasa cuando el agua se estanca? exactamente iglesia tenemos que dar lo que Dios Dios nos entregó por eso yo decía al principio usted tiene dones potencial talento que Dios cargó en usted y si usted no lo da se va a estancar se va a podrir y Dios no quiere eso Dios quiere que usted cumpla su propósito por eso estamos acá hablando de esto así que permita que esa agua corra pero búsquele de corazón porque en este momento inclusive yo estoy sintiendo que él quiere tener un contacto con usted una relación mire la mejor relación ¿sí? que sea su persona favorita que cada día le pueda decir buenos días Espíritu Santo ¿no? así es vuelvo a lo básico mañana o hoy seguramente pero vamos a hacer mañana yo cuando entendí esto cuando 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 realmente lo capté me cayó la ficha y dije esto eso es la vida espiritual mañana nos vamos a levantar cada uno depende de la hora que sea necesitas un mate un té un cocido un café no me digas que no excepto que estés ayunando pero sí o sí sí o sí necesitas tomar un líquido más ahora que hace frío no me digas que no lo básico de la misma manera necesitamos todos los días por lo menos yo entendí gráficamente así clic en mi cabeza de esa manera también mi espíritu necesita ese café ese mate ese vaso de agua a las 7 de la mañana a las 8 a las 10 a las 11 al mediodía está la hora de la comida necesito comer algo sólido tomar algo hacer las 3 4 comidas depende de la misma manera básicamente necesito y si no voy a empezar a ser un simple religioso nada más cumplir con un rudimiento cumplir con unos mandamientos y con que me vean y esté y está todo bien pero por dentro estoy totalmente como decía Claudio como una pasa de uva deshidratado y si y fíjate que cuando cuando el Espíritu Santo vino allí a estos primeros discípulos de Jesús allí en en el Pentecostés se depositó en ellos eran dice que eran 120 estaban allí esperando la promesa pero había muchísima más gente que habían venido de muchos lugares justamente también a esa fiesta que ellos tenían allí de los judíos pero cuando el Espíritu Santo llenó su vasija ellos no se quedaron con la vasija llena allí y dijeron ahora esto es para nosotros solamente algunos lo pensaron porque a veces nosotros pensamos así cuando tenemos una gran bendición lo queremos retener todo para nosotros esto es para mí pero fíjense que que le dijo Jesús quédense en Jerusalén pero van a quedarse en Jerusalén después se van a tener que ir a Judea a Samaria y hasta lo último de la tierra y gracias a esa promesa y aunque los discípulos se acostumbraron allí y que se quisieron quedar en Jerusalén no se querían ir más allá de sus mismas tierras que conocían porque no querían tener contacto con otro porque los gentiles eran otro tipo de personas no querían tener contacto pero Dios utilizó inclusive la persecución para que ellos puedan salir de su zona de confort como habíamos dicho la otra vez ¿por qué? porque esa agua tenía que correr ese río el río corre no se puede detener y cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas no se puede quedar solamente para nosotros es para otro es para el que necesita es para esta ciudad es para tu vecino es para tu amigo de la facultad tu compañero de trabajo pero tenés que darlo tenés que darlo somos instrumentos somos ese canal y hoy utilizamos mucho la palabra fluir tiene que fluir tiene que fluir el Espíritu Santo en tu vida tiene que fluir no puede quedar allí porque no va a servir no va a tener el beneficio por el cual Jesús le dijo a sus discípulos salgan de Jerusalén vayan a Judea vayan a Samaria por eso es que el libro de los hechos es el libro del Espíritu Santo y no se cierra el libro de los hechos no termina hasta aquí son todos los los acontecimientos la postre sigue sigue porque nosotros seguimos siendo ese hecho que comenzó allí en el Pentecostés hoy seguimos nosotros y tenemos que seguir anunciando al Espíritu Santo no nos quedemos solamente para nosotros las bendiciones son para compartir a otros esta sociedad está insaciable y nosotros tenemos tenemos el agua del Espíritu Santo para darle para poder saciar porque Jesús el que toma de mí no volverá a tener sed jamás hay una condición muy clarita ahí en el relato del Juan 7 37 38 hay una condición que yo creo que todos ya se dieron cuenta cuál es la condición para ser llenos del Espíritu Santo y Jesús lo dice el que cree el que cree en mí de todos los que estamos acá como 80 personas está esperando que le creas lo que te dice a tu corazón en esta noche que te lo está diciendo solamente a vos y a nadie más solo nadie está escuchando lo que te está diciendo a vos está diciendo quiero que me creas lo que hace mucho te dije quiero que me creas él dijo en otra oportunidad el que cree en mí aunque esté muerto nadie puede hacer eso yo frecuentemente veo en mi lugar de trabajo ya no puedo hacer más nada por esta persona porque está muerta pero Jesús se animó a decir el que cree en mí aunque esté muerto vivirá hay muchos en esta ciudad están muertos andan por la ciudad caminan y muchos de ellos llegan a veces a consultarme están muertos en vida deprimidos han perdido todo económicamente pero lo peor de todo es que han perdido la esperanza y no le estoy hablando de gente grande estoy hablando de muchos jovencitos y qué lindo que esta noche tenemos una gran propuesta el día el año 20 en 2005 hubo uno de los tsunamis más grandes que hemos visto nosotros que fue el que ocurrió en Tailandia cuando el agua invadió la isla todo el terreno se llenó de agua nadie podía contener el agua era incontenible el agua del mar viniendo sobre la tierra nadie le creyó a los que habían dicho que podía suceder esto ¿sabe quién le creyeron a los los animales empezaron días antes a moverse hacia las montañas por eso Jesús sigue diciendo esta noche el que cree en mí si alguien se atreve a creer el hombre que se atreve a creer en Dios es un hombre extraordinario es una mujer fuera de lo común el mundo entero se va a dar cuenta que hay algo en vos que no hay en nadie más el que cuando lo vieron a Pedro le dijeron no vos estabas con él a vos se te nota en tu forma de hablar estabas con él me gusta lo que le dijo a Pedro cuando él le dijo Pedro me amas más que todo esto él escuchaba a un famoso predicador llamado Benny Hinn tal vez lo escucharon alguna vez él dice es lo primero que haces a la mañana si empezás a él ponerlo en primer lugar a la mañana este río va a empezar a chocarte esta agua va a empezar a fluir señores esto es super practicable esto puede ser puesto en práctica usted puede ser un hombre fuera de lo común el mundo entero está esperando por hombres fuera de lo común el mundo entero está esperando por hombres y mujeres que se levanten para hacer un estandarte para en quien inspirarse usted quiere ser diferente se vuelven loco los chicos cuando quieren ser youtuber todos no se si acá quieren ser youtuber tenemos youtuber y tiktoker y todo eso influencer mire acérquese todos los días a la presencia de Dios y la influencia del Espíritu Santo sobre su vida va a empezar usted a desbordar cosas que nunca antes había desbordado esta iglesia puede desbordar en una cosa nunca antes vista en nuestra ciudad ustedes son sal ustedes son luz y todo lo que eso significa recién Gustavo estaba diciendo cuántos dones hay cuántas cosas tengo yo y todavía no me di cuenta pero necesito muchas veces de un pastor de un líder estuve orando por vos vos sos esto esto y esto en serio vos podés hablar podés hacer esto podés estudiar en serio pastor si yo estuve orando yo sé que esto hay en vos usted está seguro si dice pastor en serio usted ve eso en mí que necesitamos que el Espíritu de Dios nos diga que hay en cada uno de nosotros que hay inteligencia creatividad productividad amor fe dones dones de sanidad todas las cosas espirituales pero no solamente eso el poder dice que él nos da el poder y nos da la gracia para influenciar para llegar como iglesia yo siempre digo ese Hechos 2 está vivo porque tenemos que esperar cada año un año para celebrar el Pentecostés y clamar que caiga el Espíritu Santo sobre la gente una locura todos los días como tomo el café como tomo el mate todos los días acuérdense mañana cuando tomo el café ah si tomo café ah necesito algo del Espíritu Santo ah necesito una palabra ah necesito leer la Biblia ah necesito cantar una canción así como tomé café ah necesito arrodillarme 15 minutos antes de salir como suele decir la pastora Gloria ni se te ocurra empezar tu día si no dijiste por lo menos Señor gracias me encomiendo en tus manos guárdame gracias me voy a trabajar me voy a estudiar ni se te ocurra salir a la calle ni se te ocurra pero bien es todo lo que necesitamos de esa de esa persona y esto es un Dios de recursos inagotables así es a él no le cuesta nada inundar nuestra casa inundar nuestras vidas inundar nuestro vecindario ese día cuando ocurrió esto que pasó cuando estaban estas 120 personas en el aposento alto empezaron a ver cosas que nunca había pasado en ese lugar y los que veían de afuera decían están todos borrados están todos locos y Pedro se levanta y dice no señores lo que pasó es que el Espíritu Santo cayó de una forma extraordinaria por algo Joel decía en los últimos días que está pasando vamos por tener cosas tenemos que estar listos atentos expectantes la palabra expectativa a que estos días se van a sanar gente cuando usted lo salude ¿cuántos lo creen? haga ¿sí? porque el Señor Jesús dijo que usted le va a tocar a las personas y van a ser sanadas ¿sí? pero si usted no pone eso en práctica no va a suceder pero aunque no suceda usted hágalo practíquelo que va a empezar ¿sí? porque Dios va a ver su fe en acción es necesario hacer eso me acordé cuando estábamos hablando también de esto del agua que brota y que nosotros tenemos que compartir lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas ¿no es cierto? porque nosotros vivimos una relación con Él no estamos viviendo una religión ¿sí? por lo menos eso es lo que yo quiero vivir con Dios y cuando hace muchos años yo dije voy a voy a empezar a compartir lo de Jesús usted sabe que empecé a compartir y no te sale perfecto al principio ¿no? pero después ¿no es cierto? el Espíritu Santo te ayuda y te da esa gracia y te da esa instrucción y te guía por dónde ir ¿no es cierto? y dónde sacar las palabras también o el agua que es la Biblia y cuando yo me cargué de eso volví ¿no es cierto? a compartir y las personas empezaron a escucharme empezaron a oírme y yo empecé a ver que realmente resulta entonces encontré también el mecanismo porque era estar con Él primero como estamos diciendo esta noche ¿sí? y afuera como como estamos diciendo hay personas que están realmente realmente sienten un vacío y a esas personas que Dios le está buscando y a través de quién le busca a través de nosotros a través de la iglesia a través de ustedes vamos a leer una charla muy interesante que tuvo Jesús en Juan el capítulo 4 y el versículo 13 14 y ustedes van a poder ver lo que Jesús ¿no es cierto? le dice a esta mujer déjame decir algo una experiencia personal que yo tuve respecto a compartir lo que tenés que pienso yo siempre en mis condiciones cuando yo voy a compartir algo no, yo no estoy en condiciones yo no sé cómo decir esto y no es que te tenés que ver vos ni son tus condiciones es Él el que se tiene que ver y no te preocupes mucho porque el mensaje llega perfectamente porque no es tu mensaje es el mensaje de Él esto está llegando con súper nitidez al oído de la otra persona porque el que está yendo es el Espíritu Santo no es tu mensaje esta no es tu empresa esta es la empresa de Él simplemente uno abre la boca y cuando te vas a dar cuenta un día empieces a abrir tu boca a querer compartir de Jesús y vas a decir cosas que no pensaste porque eso es lo que Él hace es más dice que el Espíritu Santo va y le convence ni siquiera yo posiblemente mi cara mi manera nosotros queremos convencer nosotros queremos convencer dice que el Espíritu Santo va y le convence a la persona por eso se pone a llorar por eso te dice vos me hablás diferente vos tenés otra aura te dicen por ahí tenés otro ángel soy un ángel ¿le habrá tocado a usted? o supongo que lo habrán dicho cuando vos me hablás es otra cosa me decís lo mismo pero tiene otro otro sentido ¿cuál versículo bus? respondió Jesús y le dijo esto está en Juan en el Evangelio de Juan capítulo 4 respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna es un diálogo en la famosa charla de la samaritana y de Jesús ¿estores? yo le voy otra vez a hacer extraordinario este versículo porque dice cuando empezás a tomar algo de parte de Dios empezás a experimentar eso que dice ahí no van a volver a tener sed señores ustedes tienen sed de éxito ustedes tienen sed de ser hombres diferentes pero están yendo por otro camino cuando empiecen a tomar de esta agua jamás van a ser lo mismo van a volver a ser las mismas personas vuelve a hablar Jesús de la sed en la fiesta en el festival en esa fiesta se paró y dijo quien tiene sed vuelven citar acá la sed volvemos a hablar del tema acá en este en este caso Jesús se toma el trabajo de ir a un lugar donde que normalmente siempre se juntaban las mujeres fíjense como es la cultura de cada uno la cultura judía las mujeres que juntaban el agua lo vimos en la noche de entrenamiento las mujeres iban al pozo y en el pozo era un lugar de encuentro un lugar también de charla un lugar donde que encontraban también novios era un lugar importante en la antigüedad en el oriente y fíjense que cuando se va esta mujer a buscar agua Jesús se pone al cruce de ella los discípulos se fueron a otro lugar y él entabla una conversación con ella primero que era una mujer y en esa cultura hablar un hombre con una mujer ya era también complicado no era fácil era diferente como son cada costumbre acá para nosotros es fácil hablar con la persona de otro sexo es fácil pero ahí era muy complicado pero él se acerca porque tenía un mensaje un mensaje para esta mujer una mujer que estaba siendo o llevando una vida totalmente insatisfecha insaciable tenía un corazón insaciable porque fíjense que cuando comienza el relato él le empieza a hablar con ella a propósito para descubrir lo que realmente está en el corazón de la persona Jesús ya conocía el corazón de esta mujer pero quiere que ella lo cuente lo diga como nos pasa con nosotros él nos conoce a nosotros él nos creó pero quiere que nosotros le creamos a él y quiere entablar esa conversación con nosotros para que podamos contarle realmente lo que estamos pasando cuando ella empieza a tener esa conversación el señor Jesús le da le descubre todo su corazón y le dice cada vez que venga a buscar esta agua vas a volver a tenerse no pero ella se va hacia atrás hacia la tradición hacia la costumbre de lo que todo había pasado lo que habían hecho en los tiempos anteriores pero Jesús le dice si seguís tomando esta agua vas a volver a tener sed pero yo te quiero ofrecer un agua diferente un agua que va a saciar ese vacío que estás teniendo porque evidentemente había un vacío el ser humano hoy sigue teniendo ese vacío hay una sequedad no solamente en el bolsillo de las personas hay una sequedad en el corazón de las personas que no se pueden saciar entonces aquí en esta conversación en este relato Jesús le descubre el corazón de esta mujer y esta mujer se ve se da cuenta que él conocía y pensaba que era un profeta simplemente tú eres un profeta porque los profetas en ese tiempo sabían todas las cosas pero Jesús a esta mujer que conocía de Dios superficialmente le va a dar una declaración que no le da a cualquier otra mujer primero que él se acerca a ella una mujer que tenía una vida bastante complicada pero aún así Jesús pensó en ella como piensa en tantas personas uno puede decir bueno yo no soy como la mujer pero tenemos miles de problemas miles de defectos miles de situaciones todavía que tenemos que cambiar y Dios está interesado esa es la invitación Dios está interesado aún en la situación más complicada que pueda estar pasando y él te va a ir a buscar como te está buscando en esta noche va a ir al lugar donde que siempre vas allí en ese pozo ahí quizás en ese lugar que nadie entra quizás en la habitación de tu casa donde vos decís acá nadie me ve yo me escondo en este lugar pero ahí Dios se va a ir cuando el hijo pródigo estaba en una situación terrible y estaba comiendo la comida de los cerdos dice que ahí recién reflexionó ahí recién volvió en sí y se dio cuenta que tenía que volver que tenía que volver a la casa aún sus empleados estaban en mejor condición que él pero será que tenemos que llegar a esa situación tan extrema para que como decimos a veces se nos caiga la ficha y entender que tenemos que volver a él que tenemos que volver nuevamente a su servicio que tenemos que volver nuevamente a su casa que tenemos que volver nuevamente a los brazos del padre que tenemos que estar en comunión unos con otros será que tenemos que llegar a un extremo esta mujer pensó que le podía embromar a todo el mundo pero ahora se encontró con Jesús con la verdad con el camino con la solución a su problema y ella ahí puede empezar a abrirse y a contar su situación y Jesús sigue haciendo la misma pregunta y sigue invitándote te vas a saciar con esa agua te vas a saciar quizás con esa adicción que está teniendo vas a volver a necesitar otra vez y Claudio bien explicaba el otro día que somos tolerantes a ciertas cosas que volvemos otra vez cada vez más y más y más y nunca se termina pero en esta noche el Señor te quiere dar esa agua esa agua viva que va a cambiar tu corazón va a cambiar tu mente va a cambiar tu vida y te va a transformar y es el único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo y Él sigue con esta invitación así que qué bueno que es que podamos abrir nuestro corazón como esta mujer lo hizo todos tenemos un lugar donde reflexionamos en el día me parece y esta mujer parece que ese día al lado del pozo tuvo una gran reflexión porque después fue invitó a toda su gente de su familia y la trajo porque dijo mirá encontré a alguien que parece que es el que estábamos esperando y yo creo que hay momentos del día o de la semana en el que seguramente está en una situación en la que reflexiona tal vez reflexiona usted antes de ir a trabajar reflexiona con la Biblia con la palabra yo les voy a ser sincero hay muchos días en mi vida que yo reflexiono ¿sabe dónde? al lado de la camilla donde trabajo porque ese es un lugar de reflexión para mí porque veo que muchos hombres dejan todas sus joyas sus anillos sus billeteras y todas sus cosas las dejan ahí ya ahí se terminó todo y viste que Jesús dijo cuando te invita al velor y a la fiesta ¿dónde dijo que te vayas? y ahí hay más reflexión en la casa velatoria hay más reflexión porque el hombre dice conoce que tiene un límite es ahí donde el hombre yo soy súper orgulloso y soy altivo y creo que la sé todo pero ojo que tenés un límite y nadie se anima a decirte nada porque vos inmediatamente le descargas toda tu bronca porque ¿quién sos para decirme? ojo que tenés un límite Dios sabe dónde están tus límites y a veces Él te empuja hasta ese lugar para que te encuentre con tus límites y empieces a reflexionar y hoy esta noche yo creo que muchos de nosotros los que estamos aquí estamos reflexionando diciendo cuánto he vivido de espalda a la abundancia porque es lo que hace el hombre vive de espalda a la abundancia de vida de salud hay mucho más para dar del ser humano y cuando yo me recibí de médico yo todavía no me la creía y venía la gente y incluso cuando te entregan el título te dicen doctor y cuando te dice la gente viene a verte te dice doctor y yo todavía no me lo creía hasta que empecé a vivir con eso entonces ah sí es verdad tiene razón la gente me convertí pero tuve que tener un proceso usted tiene que tener un proceso de acercarse a Dios todos los días para que te empieces a creer entonces comenzás a decir ah cierto soy el hijo de Dios ah cierto todo lo que Dios dice de mí pero pero estás con él estás en el proceso estamos empezando aquí esta noche hay mucho más todavía si pudieras entender el amor de Dios hoy está para tu vida de favor está para los que estamos acá para aquellos que nos escuchan el amor de Dios es increíble y él te puede saciar totalmente no hay mejor agua que el de él que puede brindar esta noche hablando de esta mujer y para ir terminando de orar esta mujer reconoció a Jesús que traía un don si esta mujer reconoció que Jesús traía el don de Dios y y si el decía si tal cual y cuando ella pudo ver con claridad ella fue fue la mejor publicidad si a esa ciudad conmocionó a la ciudad ojalá lo que estamos acá conmociones corrientes si están de acuerdo porque Dios no necesita grandes multitudes una sola mujer hizo rasgo una multitud delante de Jesús así que Dios te ama Jesús te ama y él quiere lo mejor para tu vida y ojalá hoy pueda decirle Señor quiero conocerte Espíritu Santo quiero caminar con vos cada día ¿qué les parece si oramos? me gustaría que aquellas personas que nos están escuchando por primera vez puedan repetir esta oración no te estamos invitando a una religión sino a que vos le puedas invitar a este Dios que te estamos hablando de tener una relación con él ¿sí? un encuentro en tu corazón en tu ser te aseguramos que vas a ser diferente como fue esta mujer me gusta la frase que Jesús le dice a la samaritana si supieras quién soy yo si supieras quién es el que te habla hay una frase en en varias versiones pero la que está en inglés me dice si supieras la generosidad de Dios y quién soy yo esta noche estamos invitándote a que conozcas a Jesús que lo conozcas de verdad y es simple podés invitarlo a tu corazón a tu vida a tu casa a tu familia a todo lo que lo que tenés y lo que sos así que vamos a acompáñame en esta petición si estás ahí en tu casa nos estás virando a través del canal te quedaste justo ahí vamos a hacer una oración juntos para que recibas a Jesús querido Jesús en esta hermosa noche quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador perdona todos mis errores limpia mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida ven a mi casa ven a mi familia ven conmigo esta noche en el nombre de Jesús amén amén y amén si hiciste esta oración con nosotros la Biblia dice que a todos los que le recibieron él les dio derecho potestad de ser hechos hijos de Dios así que ahora salís de acá con ese certificado con ese título sos un hijo de Dios aprovechamos también para orar por las necesidades que hoy nos hicieron llegar y por todas las necesidades que hayan esta noche en este lugar si tenés alguna necesidad por la que te gustaría que oremos donde estás podés levantar tu mano en señal de fe de que crees que Dios puede sanarte que Dios puede hacer un milagro que Dios puede hacer lo que otro no puede hacer hay una persona que hoy mientras yo estaba llegando a mi casa desde el balcón me llamó y me dijo quiero que ores por mi hijo y dice esta persona mi hijo está internado en el hospital Vidal y tiene un diagnóstico muy 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 severo muy difícil de ni de contarte la persona no se animaba ni a mencionar su diagnóstico yo ya cuando te dicen así como trabajamos en esto sabemos de qué diagnóstico se trata y le dije pensó primero ella que tal vez le iba a dar alguna recomendación médica pero yo le dije que íbamos a esta noche vamos a estar acá en Reconquista 1576 íbamos a levantar toda la mano por él él se llama Ulises González y está en una sala en el Vidal esperando un milagro y hay una persona que está internada en una terapia fíjense de dónde en una terapia en Formosa y tiene también un diagnóstico adverso y él se llama Matías Servín el que creyere y fuere bautizado será salvo y Jesús levanta la vara y dice el que cree en mí así que esta noche quiero que donde estás en la cama en el living o acá esta noche le dile al Señor lo que querés que Él haga que no podés hacer vos fíjate que Jesús el que estamos hablando de Él Él va a hacer lo que le pidas esta noche oramos querido Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor como dice tu palabra y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán en esta noche Señor nosotros estamos confesando de que tú eres un Dios grande fuerte y poderoso y que tu mano no se ha cortado para salvar y que tú sigues sanando que tú sigues siendo Dios Señor en esta hora enviamos esta palabra de fe a aquellas camas donde están las personas viéndonos en este momento en la cárcel en el hospital en su casa en el living donde están en este momento Señor sánalos por tu poder sólo tú puedes sanar y darle vida y vida en abundancia Señor tu palabra dice de que el que cree en ti aunque esté muerto vivirá tu palabra dice que el que cree en ti por su interior correrán ríos de agua viva en esta noche estamos declarando sanidad sobre Ulises estamos declarando sanidad también sobre este joven que está internado en Formosa Señor tu mano de bendición y de sanidad sea sobre su vida en esta noche también para los que están en este lugar declaro sanidad declaro vida y vida en abundancia declaro salvación Señor y que todo lo que escucharon esta noche se va a ir con ellos que tu Espíritu Santo los va a acompañar a su hogar en su vehículo a todos lados que ahora va a venir una revolución sobre sus vidas sobre sus casas sobre su familia que lo que nunca experimentaron van a comenzar a experimentar lo que nunca vieron van a comenzar a ver lo que nunca escucharon van a comenzar a escuchar Señor y que muchos estaban paralizados se van a levantar y van a empezar a caminar lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús porque tú eres nuestro Dios y Salvador amén amén y amén Dios les bendiga mucho todo esto que hemos dicho y que hemos proclamado en este lugar créalo llévelo a su casa comience a vivirlo que esto si da resultado apueste a estas cosas que les estamos hablando es que lo que creen en Él pueden tener vida y vida en abundancia ha sido una linda noche ha pasado muy rápido el tiempo pero mañana volvemos amén sí fíjense que ahí en el último relato de esta porción que hemos leído en Juan 4 dice que la mujer dejó su cántaro y fue a anunciar todo lo que Jesús le había dicho que todas aquellas cosas que quizás te están haciendo daño o cosas que ya no te sirven porque el cántaro era para sacar el agua pero ya no le servía comenzar una nueva historia con el Señor y empezar a contar lo que Dios está haciendo en tu vida y poder seguir proclamando este mensaje de salvación y esperanza nos vemos mañana de 30 hermoso hermosa noche hermosas palabras las historias historias bíblicas la verdad que uno quisiera seguir hablando toda la noche pero tenemos un tiempo limitado feliz y contento de poder compartir y Dios quiera que se lleven una semilla la gente que nos está mirando los que estamos acá estamos bendecidos así que mañana nos estamos viendo nuevamente Iglesia Dios te bendiga Dios te bendiga aquellos que nos están escuchando que Dios te dé un buen descanso y sé que esto va a ser realmente algo gratificante para tu vida vamos a despedirnos como siempre lo hacemos con nuestra banda le vamos a despedir a nuestra banda que venga a este lugar y 10 y 30 nos encontramos mañana ¿cómo están? ¿bien? vamos a terminar la reunión cantando con todas nuestras fuerzas amén este corito es para la para Dios si tú le alabas también sientes lo mismo que yo yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está disnumbrando en la casa de Dios estaban todos unánime en ruego y oración estaban todos unánime en ruego y oración y desde el cielo bajo el Espíritu Santo y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo llename llename de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname del amor Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Estaban todos unánime en ruego y oración Estaban todos unánime en ruego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname Ahora sí, todo está arriba. Lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. ¿Quién es Él? Él, el Dios Altísimo, el Omnipotente, Dejé tus sombras, confiado a ti, estaré. Él, el Dios Altísimo, eres el Omnipotente, Dejé tus sombras, confiado a ti, estaré. Te buscaré, Señor, y que tú me librarás. En toda la semana. Y que, vamos. Y me responderás, me saciarás, de larga vida y de tu saldo. Por cuanto he puesto en ti todo mi amor Tú eres fiel Señor, eres Dios altísimo Eres Dios altísimo Eres celón, mi potente Bajo tu sombra, confiado habitaré ¡Arriba, arriba, arriba! Confiado habitaré Bajo tu sombra Confiado habitaré Solo bajo tu sombra Confiado habitaré